El presidente del Perú, Pedro Castillo, no logra salir de la crisis en su gobierno. Habrá que decir mejor de las crisis. En menos de siete meses de gobierno lleva cuatro gabinetes ministeriales. El último, el encabezado por el congresista de derecha Héctor Vález, recibió críticas desde todos los sectores y duró apenas tres días en el cargo. Una situación de mucha inestabilidad donde solo un par de cosas parecen estar claras. Una, que el gobierno gira cada vez más a la derecha. Y otra, que el presidente Castillo no parece asumir la gravedad de la situación. Por ejemplo, la ex primera ministra Mirta Vázquez señaló que su salida se dio ante la imposibilidad de lograr consensos. Pero Castillo aseguró que fue él quien decidió renovar el gabinete con el nombramiento de Vález. Quien inmediatamente fue criticado por la izquierda, repudiado por la derecha de la que forma parte. Y atacado por los medios de comunicación que revelaron escándalos que involucran episodios de violencia familiar. El resultado, Vález fuera del cargo, en tres días. Y como si nada de esto hubiera pasado, el presidente Castillo dijo el viernes que tomaba la decisión de recomponer el gabinete. Sin hacer ninguna alusión a las causas del escándalo. El efímero tercer gabinete de Castillo mostraba una corriente política conservadora con respecto a los derechos ciudadanos y ortodoxa en el manejo económico. Vález, por caso, es un abogado ultraconservador de 63 años ligado al Opus Dei. Viejo oportunista de la política que en las elecciones hizo campaña contra Castillo pidiendo votar contra el comunismo. Ahora, al caer este controvertido jefe de gabinete, deben renunciar todos los ministros. Claramente Castillo quedó muy mal parado con esta trágico media de errores personales, impresentables, marchas y contramarchas, indecisiones, traiciones y cambios de rumbo. Quedó más debilitado y aislado por este episodio. Perdió aliados en la izquierda y el apoyo de sectores populares. Los aliados progresistas de Castillo, ajenos al partido como la ex candidata presidencial Verónica Mendoza, han roto con el mandatario, acusándolo de traicionar las promesas de cambio y lucha contra la corrupción al poner a un notorio derechista en la presidencia del Consejo de Ministros y a ministros neoliberales en lo económico y ultraconservadores en lo social. Y por el lado de los partidos de la derecha, lejos de aplaudir el giro a su favor que significaba este gabinete efímero, al unirse a un personaje tan cuestionado y falsamente vulnerable como Valer, dio munición a quienes desde un inicio lo han querido sacar y que no cejan en ese objetivo, sacar a Castillo del gobierno. Y para terminar de complicar el panorama, tampoco Castillo tiene apoyo en su propio partido que le hizo la guerra a la ex legisladora de izquierda, Mirta Vázquez, cuando fue nombrada primer ministra. Después rechazó la designación de Valer como una concesión a la derecha y ahora exige que el puesto de primer ministro vaya para uno de sus dirigentes. ¿Cómo se resuelve esta crisis sin fin? La respuesta puede ser compleja, pero una cosa está clara, como lo intentó el presidente Castillo hasta ahora, no. Claramente a Castillo no le basta con cambiar nuevamente a los ministros, tal vez deba intentar poner en marcha el camino de los cambios que anunció en su campaña.